Buenas tardes a todos. Son las 6.30 en punto. Vamos a dar inicio a este webinar, el cual se titula Dos idiomas, dos cerebros. Y nuestro expositor será Jorge del Castillo, quien es el Country Manager para Berlitz México y nos dará unos datos muy interesantes de cómo está cambiando todo este tema de la educación en un mundo que prácticamente ya cambió. Queremos dar la bienvenida a todos amigos de México, Colombia, Ecuador, Chile, Argentina y Uruguay, que se han ido conectando. Y bueno, pues no me queda más que presentarles a Jorge, quien comenzará con este webinar. Muchas gracias por su asistencia. Alejandro, muchas gracias. Buenas noches a todos. Muchísimas gracias por dedicarnos este tiempo y por acompañarnos en este webinar. Esperamos que al final les queden algunos datos interesantes y algunos parámetros de decisión que puedan utilizar para sus propias decisiones de cómo poder estudiar un idioma y qué significa estudiar un idioma. Bueno, la charla, como bien lo dijo ya Alejandro, dos idiomas, dos cerebros. Es una charla que busca dejarles algunas inquietudes sobre por qué razón es hoy en día absolutamente fundamental tener el dominio de otro idioma y cómo podemos hacerlo en la situación actual que estamos viviendo de manera tal que sea efectivo y que logremos el objetivo que se persigue cuando se aprende otro idioma. Espero que les guste esta frase con la que inicio. Siempre me gusta traer algunas citas de gente que nos aporte. Este es el señor Alan Cohen, que es un consultor estratégico en los Estados Unidos. No esperes a que las condiciones sean perfectas para empezar. El empezar hace las condiciones perfectas. Creo que no hay mejor frase que esta en este momento, que estamos enfrentando tantos cambios y nos estamos viendo abocados a buscar alternativas, a hacer las cosas de manera diferente, en no esperar a que las condiciones sean perfectas para empezar, que difícilmente lo van a hacer en este momento. Hay que hacer que el empezar sea el que nos da las condiciones perfectas. El solo empezar ya indica que hemos avanzado una buena parte del camino que queremos recorrer. Una frase fuerte que me gusta citar también al inicio de esta conferencia. El monolingüismo es el analfabetismo del siglo XXI. Es una frase de Greg Roberts, el director del Dual Language Studies at American Council for International Education. Es fuerte y hay que demostrar. Si uno afirma que el monolingüismo es el analfabetismo del siglo XXI, vamos a ver por qué se puede decir una frase tan fuerte en este momento. Perfecto. Este gráfico que lo prepara Estatista, que es una firma especializada en sacar estadísticas de cuánta cosa se les ocurra. Si ustedes entran a su página van a encontrar estadísticas de lo que quieran. Está mostrando la comparación de cómo está el contenido. Hoy en día el contenido, los contenidos con los que trabajamos, donde investigamos, donde encontramos información, pues es indudable que está en la web. Son los websites, son las redes sociales, son las páginas de internet que estamos interactuando todo el tiempo, motores de búsqueda. Y cuando uno compara cuáles son los lenguajes más usados en el mundo real, en el IRL, en el mundo real, contra lo que está online, pues se encuentran una diferencia interesante. ¿Cuál es el idioma más hablado? El idioma más hablado es el chino. Lo hablan como idioma nativo, como idioma de su cuna, de donde nacieron 1.200 millones de personas. Es una cifra grande. Y estamos hablando del chino cantonés, porque ustedes saben que en China pues hay varios dialectos, pero el chino cantonés, que es el más usado, lo hablan 1.200 millones de personas. Y la segunda lengua más hablada en el mundo, sí, es nuestra lengua, el español, como lengua materna. El inglés ocupa el tercer lugar como lengua materna. Pero miren ustedes lo que pasa cuando analizamos en qué idioma está el contenido, ese contenido que nos interesa, con el que tenemos que interactuar, con el que tenemos que investigar el contenido de actualización. Resulta que el 54.4% del contenido que se encuentra en los primeros 10 millones, en los 10 millones de sitios más importantes, que eso ya es un montón de sitios web, en los primeros 10 millones de sitios más importantes, el 54.4% del contenido que nos interesa está en inglés. El resto está repartido en un montón de lenguas, sí, este es otros, otras lenguas. El 5.9% del contenido está en ruso, el 5.7% está en, este debe ser alemán, sí. O sea, aquí podemos un poco ver la represión es entre un montón de lenguas adicionales, sí. Pero el 54.4% del contenido que se encuentra en los 10 millones de principales sitios de internet está en inglés. Eso ya marca una pauta. Hay razones para elegir el idioma que vamos a aprender. ¿Por qué el inglés? Si vamos a hablar de una segunda lengua, ¿por qué elegir el inglés y no otro idioma? Pues por esta razón que ven acá en este gráfico, que es sencillo. Aunque el chino mandarín lo habla más gente, la distribución geográfica de su uso es muy baja. Está concentrado particularmente en China, en los países donde la influencia china por su economía es importante, y fíjense que ni siquiera llega a Australia, o en países donde las colonias chinas son importantes, como es el caso de Perú, que curiosamente tiene una colonia china muy grande, por eso figura aquí el pedacito de Perú. Y en Norteamérica, Estados Unidos no intuye a México, pero pues en Estados Unidos y Canadá sí intuye, porque tienen colonias de habitantes chinos muy grandes. Como lengua materna ya veríamos que lo hablan, esto ha cambiado un poco, 1200 millones de personas, y como segunda lengua lo hablan 198 millones de personas. Entonces, siendo el chino mandarín muy importante, ¿el inglés le gana en qué? Que aunque lo hablan como lengua materna menos personas, lo hablan como segunda lengua mucho más personas, y tienen una distribución geográfica muchísimo más amplia en el mundo. O sea, inglés se habla en casi todo el globo, aquí ven la distribución en el mapa. Entonces, si yo necesito un idioma con el cual interactuar, no solamente con el contenido, sino con gente en un idioma común, es claro que la distribución del inglés domina. El resto de lenguas, pues podemos mostrar, el indí es muy importante por la cantidad de personas que viven en la India y que hablan indí, pero pues está concentrado en la India, no lo habla nadie más. El español es muy importante, pero lo hablamos más que todo en América Latina. Si nos vamos a la zona de Europa, Eurasia o parte de África, no se habla mucho, mientras que el inglés sí, tiene una distribución importante. Entonces, los idiomas dominantes son dominantes como lenguas maternas, pero no son dominantes como segunda lengua. Como segunda lengua, el que domina es el inglés. ¿Y cómo estamos hoy en día en inglés? Pues este es el English Proficiency Index, que lo prepara una compañía que se llama IF todos los años. Este es el del 2019, lo acabo de actualizar. Y pues no nos va muy bien. Entre 100 países estudiados, México está en el puesto 67 en el dominio, que eso lo ubica en un nivel bajo de dominio de la lengua. El primer latinoamericano que figura, que creo que no debe haber cambiado mucho, debe ser Argentina, correcto, que está en el puesto 27. Lo debe seguir Costa Rica, que está en el puesto 30. Y luego lo sigue en América Latina, Uruguay, que está en el puesto 39. Sigue en Chile, Cuba, República Dominicana, Paraguay, Guatemala. Y ya de ahí para abajo, pues está México, está Colombia por debajo de México, en un nivel de dominio del inglés bajo. O sea, todavía tenemos una oportunidad de que nuestra población desarrolle un bilingüismo mayor, más aún en un país con la cantidad de turistas que llegan a México, que es el, si no tengo mal el dato, creo que es el cuarto receptor de turismo del mundo, con 45 millones de personas al año. Eso es una cantidad gigantesca. Muy afectado en estos momentos, pero regresará. Seguramente que, con algunos cambios, pero regresará. Entonces, ya tenemos varios argumentos para por qué estudiar una segunda lengua, y particularmente el inglés. El contenido para mantenerlos actualizados y tener acceso a información interesante está en inglés. La distribución geográfica de uso del inglés a nivel mundial es la más amplia. Y hay una oportunidad de mejora todavía en México por el nivel de proeficiencia, lo cual haría que podamos, de alguna forma, si aprendemos inglés, destacar. Y ahí eso enlaza con esta segunda parte, que tiene que ver con la trampa de la ventaja estratégica. Y ya verán al final por qué. En los años 80, la empresa que tenía un computador tenía una ventaja estratégica, porque podía procesar su facturación más rápido, podía hacer la nómina por computador, lo hacía más rápido, llevaba la contabilidad por computador, era más preciso y necesitaba menos gente, tenía información más oportuna para tomar decisiones. Y efectivamente, en los años 80, pues esta era la figura que uno veía, era como un laboratorio donde nadie entraba, con unos equipos gigantescos. Esta señora no tiene bata blanca, pero normalmente uno veía a los científicos de los computadores con batas blancas, en unos salones con unos aires acondicionados gigantes, cuando esto es lo que tenemos hoy en día. El computador ya no es, bueno, esto era lo que teníamos porque ya no podemos sentarnos así en las oficinas, pero gracias a estos aparatos que hoy en día los manejamos todos, pudimos irnos a trabajar a casa. Ya hoy en día, ya hoy en día tener un computador no es una ventaja estratégica para una compañía, es un insumo. No se puede empezar a trabajar si no tienes un computador enfrente como parte de lo que utilizas para iniciar tu día laboral. No importa en qué actividad estés, ya ni siquiera en la portería de un edificio. Si no hay un computador, probablemente no estás trabajando. Cuando antes era una ventaja estratégica, se convirtió en un insumo. En lugar de darte una ventaja, si no lo tienes, no puedes competir. Esa es la trampa de la ventaja estratégica. Lo mismo ocurrió en los años noventas con el correo electrónico. Quien tenía correo electrónico en los años noventas, pues tenía una ventaja sobre los demás porque se podía comunicar más rápido. Yo recuerdo que yo tuve mi primera cuenta de América Online en el año noventa y cinco. Claro, yo ya estoy un poquito mayor, los que están seguramente escuchándome son gente más joven y dirán, ¿de qué está hablando este señor? Bueno, sí, en los noventas ya teníamos correos electrónicos, pero las proporcionaban muy pocas firmas, era costoso y los que lo teníamos nos comunicábamos más rápido. Los que no lo tenían lo hacían por fax y era más lento. El fax era más lento, era más difícil. El correo electrónico era una herramienta de comunicación inmediata muy importante, pero no todo el mundo lo tenía en los noventas. Quien lo tenía, tenía una ventaja estratégica. Y aquí les traigo el AOL Instant Messenger, eso se volvió muy famoso en esta película, ¿cómo se llamaba? La de Meg Ryan y Tom Hanks, que ya no me acuerdo, ¿cómo se llamaba la película? Donde ellos se comunicaban por AOL y les decía, Yucat Mail, era la frase de un locutor que le identificaba a uno que le había llegado un correo nuevo. Hoy en día, pues ya no es una ventaja estratégica, ya ahora todos tenemos arroba loqueseteocurra.com y es muy probable que muchos de nosotros ni siquiera tengamos un solo correo electrónico, tenemos tres, tenemos el de la oficina, tenemos el personal y tenemos uno para que nos llegue basura. En mi caso, yo tengo cinco y los tengo identificados para que me lleguen cosas que me interesan a dos de ellos y todo lo demás lo tengo clasificado en otros dos y lo voy mirando cuando tengo tiempo. Pero ya hoy en día no es una ventaja estratégica, tenemos más de una dirección de correo electrónico con toda seguridad. Y si no lo tienes, no estás comunicado. Y bueno, eso es nosotros los que estamos acostumbrados a trabajar con correo electrónico. La gente más joven, que estoy seguro que está en varios en la conferencia, ya ni siquiera usan correo electrónico. Ya eso ya no existe. Mis hijos, por ejemplo, me dicen, ¿qué es eso? Papá, eso no me mande correos electrónicos, mándeme el mensaje directo por el Instagram o por el Twitter o por el Facebook, pero no me mande correos electrónicos, ya ni siquiera. En los años 2000, cuando ya superamos el miedo al cambio de siglos, si recuerdan con los computadores, se tenía miedo con el tema del cambio del 99 al 00, que se pensaba que el mundo se iba a acabar. Las páginas web eran una ventaja estratégica. Las compañías que tenían una página web y podían presentarse ante el mundo tenían una ventaja estratégica. No muchos tenían acceso y uno tenía que contratar especialistas en programar páginas web para poder tener la página web de su empresa. Hoy en día, pagas en GoDaddy o pagas en One and One, tienen plantillas, armas tu página web en cuestión de horas sin ser un técnico, le puedes poner hasta comercio electrónico. Hoy en día ya no es una ventaja estratégica. Si no tienes una página web, probablemente estás por fuera del mercado y estás teniendo una desventaja estratégica. Si alguien cree que tener una página web es una ventaja, cayó en la trampa de la ventaja estratégica. Ya no la tiene. Las estadísticas y datos de alojamiento de web en el 2020, dice que la primera página web se publicó el 6 de agosto de 1991. Y hoy en día, este año ya se registran 1.745 millones de páginas web, de las cuales 906 millones se desarrollaron entre enero del 2016 y enero del 2020. Es una cifra impresionante. Es una cifra impresionante. Es una cantidad de información y de páginas web asombrosa. Lo mismo ocurrió con los teléfonos inteligentes. La trampa de la ventaja estratégica. Al inicio de la década de 2010, cuando lanzó Apple sus teléfonos, pues el que tenía un iPhone era el que tenía la tecnología. Era el que tenía ventajas. El que tenía, y aquí les voy a mostrar si se acuerdan, un BlackBerry. Yo tuve un BlackBerry. BlackBerry fue una marca dominante durante un tiempo en el mercado que perdió, no supo seguir el ritmo y perdió su dominio. Lo perdió ante los smartphones. Pero el primer smartphone que hubo fue este, el BlackBerry. Y todos íbamos orgullosos con nuestro BlackBerry colgado a la cintura. Nos parecía un símbolo de prestigio tener el BlackBerry. Y teníamos una ventaja estratégica, porque nos podíamos comunicar entre nosotros en la compañía muy rápidamente a través del BlackBerry Messenger, que es el precursor del WhatsApp. Antes de que existiera WhatsApp, existía el BlackBerry Messenger, pero solo funcionaba entre equipos BlackBerry. Y la primera vez que uno se pudo mandar un mensaje directo haciendo una conversación, no a través de mensajes de texto, sino así, en vivo, con su jefe o con sus compañeros de trabajo, eso era fantástico. Y podía hacerlo con otras personas que tuvieran BlackBerry, aunque no estuvieran en su empresa. Eso era lo máximo, tener el BlackBerry Messenger. Bueno, pues tuvieron que ceder. Hoy en día, pues ya tenemos muchas alternativas con aplicaciones, etc. Quien no tiene esto hoy en día, no está comunicado. De hecho, hoy en día, inclusive, para poder vender, tiene uno que tener WhatsApp. ¿Quién le iba a pensar? Pues sí, tenemos que tener WhatsApp para vender. Hoy en día ni siquiera te venden teléfonos, lo que te venden son cámaras. Puse esta imagen con intención, esta imagen, porque verán que son tres marcas diferentes, pero se parece. Y fíjense que le están vendiendo a uno la pantalla, ya no es lo importante ni las aplicaciones, lo importante es la cámara. Lo importante es lo que le están vendiendo a uno son cámaras. Hoy en día ya no le venden a uno teléfonos, le venden cámaras. Porque los teléfonos hacen más o menos lo mismo. Las cámaras no, una tiene gran angular, otra no, una tiene no sé cuántos megapíxeles, la otra hace esto, lo otro, toma el lento, no toma el lento, 4K, 5K, en fin. Eso es lo que nos venden hoy en día, nos venden cámaras. Y ya no es una ventaja estratégica, lo fue que en estudiante BlackBerry podíamos contestarle a un cliente un correo estando fuera de la oficina y sin el computador enfrente. Eso era lo máximo. Hoy en día, pues, es el estándar. Ya no es una ventaja estratégica. ¿Qué será en los próximos años? El Big Data, la inteligencia artificial, lo están siendo en este momento. Las compañías que tienen procesamiento de Big Data y lo entienden y que manejan motores de inteligencia artificial para poder entender cómo se comporta su consumidor, hacia dónde va, etcétera, pues, tienen una ventaja y no está todavía, no es asequible para todas las compañías. Todavía es una ventaja estratégica. ¿Lo seguirá siendo a futuro? Probablemente no. Pasará como con todos. No se puede caer en la trampa estratégica, en la trampa estratégica, la ventaja, en la trampa de la ventaja estratégica porque esto va a cambiar. Entonces, hay que estar todo el tiempo evolucionando. Y ustedes dirán, bueno, y todo este cuento que nos da este señor ¿Qué tiene que ver con aprender inglés? Pues sí, tiene mucho que ver. Pero primero déjenme mostrarles con inteligencia artificial el tema de los dos, digamos, computadores más grandes que hay de inteligencia artificial, que no es el IBM Watson y el AlphaGo de Google. Este AlphaGo logró una hito el año pasado. Ya hace muchos años los computadores derrotan a los humanos jugando ajedrez. Eso no es nuevo. Pero en el caso de AlphaGo hay un juego que se juega mucho en Corea que se consideraba que un computador de inteligencia artificial se iba a demorar aproximadamente unos 30 a 50 años en poder derrotar al maestro de un juego que se llama Go. Porque es un juego de estrategia y de balance de estrategia que es muy difícil manejar. De hecho, tiene 35 niveles de expertise el juego Go. Es muy difícil de jugar. Y lo juegan mucho en Oriente, particularmente en Corea. Pues este señor que está aquí, Lee Sedon, era el maestro nivel 35 de Go, lo máximo. Y un grupo de científicos con el computador AlphaGo que es de Google resolvieron retarlo a jugar. Nadie creyó que fuera a ganar el computador y ganó. AlphaGo ganó el año pasado desconcertando a todos los expertos de Go porque utilizó una estrategia que nadie, nadie, nadie esperaba. Y es que para el juego AlphaGo hay que maximizar el campo que uno ocupa con unas fichas. Entonces, estos expertos en la estrategia del juego, lo que son es expertos en ir jugando para maximizar el espacio que ocupan y ganan el juego. Pero resulta que para un computador resultó todo lo contrario. Para un computador, matemáticamente, no importa si tiene 50 fichas más o una. Si tiene una más, ya ganó. Y al jugar sobre esa base en particular, desconcertó la estrategia de todos los expertos de Go y le ganó al Icedon. Pueden ver, hay un documental en Netflix muy interesante para que lo vean sobre este tema, sobre cómo AlphaGo le ganó al maestro de Go que se consideraba que no se iba a lograr en 30 o 50 años. ¿Qué tiene que ver eso con el inglés? Es un poco lo mismo. O sea, cuando nosotros tenemos que decidir a qué le vamos a dedicar el tiempo y más que todo ahora que tenemos tiempo, siempre que tenemos tiempo limitado, pues tenemos que decir a qué le vamos a dedicar el dinero y el tiempo para destacarnos en el mercado, tener mejores oportunidades, estar mejor preparados. Vamos a hacer un posgrado en marketing, en finanzas, en logística. Vamos a desarrollar habilidades blandas, desarrollar nuestro coeficiente emocional, que hoy en día eso se estudia, entonces vamos a unas sesiones de coaching, nos volvemos coach, que está tan de moda, empresariales, para desarrollar habilidades blandas, para ser más, tener un coeficiente emocional más alto y ser mejores miembros de equipo, entender mejor a la gente o nos dedicamos a estudiar idiomas. Ahí es cuando nos tiene que analizar cuál de estas cosas lo pueden estar haciendo caer en la trampa de la ventaja estratégica. ¿Tener un idioma hoy en día es una ventaja estratégica? Lamento decirles que no. Las mayores compañías, las compañías más importantes multinacionales del mundo donde uno normalmente quiere conseguir una oportunidad, están exigiendo nivel B2, o sea, un nivel de competencia y fluidez alto en el manejo del idioma inglés. Ya no te están, ya ni siquiera a veces te están pagando la capacitación, tienes que venir con eso. O sea, dejó, si hace unos años saber inglés era una ventaja para que lo contrataran a uno, ahora se volvió un requisito en muchos cargos interesantes y al volverse un requisito deja de ser una ventaja estratégica y pasa a ser un insumo. Si yo tengo que decidir qué voy a hacer, tengo primero que resolver los insumos porque si lo básico no lo tengo, puedo tener cosas que aún son una ventaja estratégica pero al que no tener el insumo básico no me va a servir. Yo puedo tener un posgrado en mercadeo, puedo tener un posgrado en logística pero si para que me contraten una compañía que requiere a alguien con esas habilidades requiere inglés, me quedo con el posgrado y no logro el otro porque el otro era un insumo. Entonces hay que analizarlo bien. Por eso quería hablarles un poco de esto de la trampa de la ventaja estratégica con los ejemplos que vimos anteriormente. Y si estos cuatro o cinco argumentos que ya hemos dado no los convencen pues vamos al tema de las competencias del ciudadano del siglo XXI. La ONU definió que el ciudadano del siglo XXI tiene que tener unas competencias que lo van a hacer exitoso en su manera de pensar debe ser creativo y debe innovar, debe tener pensamiento crítico, debe saber resolver problemas y debe saber tomar decisiones y debe hacer una cosa muy importante que es el metaconocimiento. O sea, tiene que conocer su proceso de cómo se aprende para aprender a aprender. ¿Por qué? Porque hoy en día con tanta información que hay disponible es muy probable que hay cosas que nos toque saber filtrar y saber aprender por nosotros mismos. En las formas de trabajar pues requiere una muy buena comunicación y tiene que tener espíritu de colaboración y saber pertenecer a un equipo. En las herramientas para trabajar tiene que ser una persona que maneja la información, o sea, que sabe cómo consultar información y particularmente información digital y tiene que tener formación, tiene que ser capaz de manejar las tecnologías de la comunicación y de la información. Uno de los grandes, además del monolingüismo que como decíamos es el alfabetismo del siglo XXI, también el alfabetismo tecnológico es un problema. Lo enfrentamos ya menos porque cada vez la tecnología se expande más y llega a más gente que eso es muy bueno, pero ya saber filtrar la información, saber qué estoy viendo, saber si eso es cierto o no es cierto, si estoy ante un fake news o información que no puedo usar o que tengo que filtrar o que tengo que contrastar, eso es parte de lo que tenemos que aprender como ciudadanos del siglo XXI y como competencia del siglo XXI. y en las formas de vivir en el mundo pues tenemos que ser ciudadanos competentes global y localmente, o sea, tenemos que entender nuestra cultura local pero tenemos que entender lo global, tenemos que entender a los demás, tenemos que balancear vida y carrera y esto es muy importante, tenemos que tener responsabilidad social desde lo personal y tenemos que tener sensibilidad cultural y competencia cultural y eso es muy importante porque una de las cosas que uno desarrolla cuando aprende un idioma es la sensibilidad cultural, eso es muy importante, cuando uno aprende otro idioma tiene que entender la cultura de donde se habla ese idioma, de los nativos que hablan ese idioma como su lengua materna, el tener que absorber esos elementos culturales para entender la lengua lo enriquece como ciudadano, le da una posición como ciudadano del mundo que las personas que no conocen otra lengua pues tienen más limitada esa perspectiva de alguna forma, no vamos a decir que no se puede adquirir de otra forma porque no sería justo, pero el tener un contacto con un idioma hace más fácil adquirir ese cultural awareness, esa competencia de sensibilidad cultural y de entender a los demás. Si ese argumento tampoco nos convence, vamos a un tema que es mucho más personal, yo creo que todos queremos un mejor cerebro, la universidad de McGill hizo un estudio hace unos años donde detectó que aprender una nueva lengua altera el cerebro y su desarrollo, ese estudio sugiere que el aprendizaje de una segunda lengua cuando ya se es adulto, ojo, cuando ya se es adulto, yo veo que hay varios levantando la mano, yo luego les atiendo las preguntas, terminamos, ya atendemos preguntas con muchísimo gusto, les pido que nos disculpen que terminemos la charla y luego ya vamos a responder preguntas. El estudio sugiere que el aprendizaje de una segunda lengua después de la infancia, o sea, ya siendo adultos, primero es posible y segundo estimula el crecimiento neuronal y las conexiones entre las neuronas, que eso es muy similar a lo que ocurre cuando se adquieren habilidades motoras complejas, como por ejemplo hacer malabarismo. Yo no sé cuántos de ustedes han podido escuchar últimamente o visto en internet, o etcétera, que le sugieren a uno desarrollar o hacer las cosas de una manera distinta como siempre las hace. Por ejemplo, le dicen a uno que para fortalecer el cerebro y particularmente para protegerlo frente a las posibles alteraciones que pueda tener ya en la edad adulta, hay por ejemplo que si uno usa el rastrillo que se llama aquí en México la afeitadora que llamamos en Colombia o en Venezuela con la mano derecha, intente hacerlo con la mano izquierda, que si se pilla sus dientes con la mano derecha si intente hacerlo con la mano izquierda, que es la que no usa comúnmente, que camine hacia atrás cuando está haciendo ejercicio. Eso es porque al hacer las cosas de manera diferente a como se hacen normalmente, estamos forzando al cerebro a desarrollar conexiones neuronales adicionales que ayudarán a que tenga mayor plasticidad, esta palabrita, plasticidad, ¿sí? Esa plasticidad termina por desarrollar conexiones neuronales como ya lo dije que ayudan a proteger el cerebro contra enfermedades degenerativas, pero resulta que aprender una lengua hace exactamente lo mismo, cuando usted aprende una lengua nueva siendo adulto, está forzando al cerebro a desarrollar conexiones neuronales nuevas. De hecho, los que han aprendido una lengua o lo han intentado, han visto que a veces llega un momento en el que incluso hay palabras de su idioma nativo que parece que olvidaran y solo se acuerdan de la palabra en el otro idioma y los amigos se burlan y dicen, ay no, ahora como estás estudiando inglés entonces se te olvidó el español. Pues resulta que esa es una demostración de que usted está desarrollando nuevas conexiones neuronales. Cuando parece que se le olvidara la palabra en su idioma nativo, pero se acuerdan el idioma en que está aprendiendo, eso es que está desarrollando conexiones neuronales nuevas y eso es lo que da la plasticidad en el cerebro. Pues estudiar una segunda lengua ayuda a desarrollar plasticidad en el cerebro. Aprender inglés aumenta la materia gris, ese también es un estudio que se publicó en la revista Neuro Image. El cerebro de los adultos que se inicia en una nueva lengua dicen, aumenta su grosor en determinadas regiones de la corteza que relacionadas con el procesamiento acústico, comprensión y articulación de palabras. El bilingüismo parece contribuir a aumentar la reserva cognitiva que confiere cierta protección contra la enfermedad de Alzheimer a la que muchos le tememos. Y cuanto más se practique la segunda lengua más gana el cerebro en destreza y resistencia. O sea, nuevamente, ponemos al cerebro a utilizar intensivamente haciendo un esfuerzo con una lengua nueva y eso nos fortalece la corteza, nos fortalece el hipocampo, fortalece la memoria, fortalece el aprendizaje y por tanto genera cierto nivel de protección contra enfermedades degenerativas como el Alzheimer. Entonces, si no lo convence el hecho de que el contenido más importante del mundo está en inglés, que el inglés es lo que más se usa geográficamente, que ya no es una ventaja estratégica sino que es un insumo que están pidiendo en muchos sitios para poder usted acceder a las mejores posiciones y a los mejores cargos. Pues aquí hay un argumento muy personal y es que sí queremos todos un mejor cerebro. O sea, cuando uno aprende una nueva lengua, por eso decimos dos lenguas, dos cerebros, dos idiomas, dos cerebros. ¿Y todo esto cómo se puede lograr? Pues, ahora se habla de la nueva normalidad. Yo hablo más bien de la nueva anormalidad a la que tenemos que acostumbrarnos. Charles Darwin decía no es el más fuerte de las especies el que sobrevive, tampoco el más inteligente el que sobrevive es aquel que es más adaptable al cambio. Oigan esta frase, es aquel que es más adaptable al cambio. ¿Por qué el hombre es la especie dominante del planeta? Porque somos la especie más adaptable al cambio. Nos adaptamos a cualquier cambio y nos hemos adaptado mil veces y lo estamos demostrando en este momento. Estamos adaptándolo con dolor, con dificultades, pero nos estamos adaptando al cambio. Ejemplos hay muchos. Miren este aviso de hace muchos años. Los cigarrillos eran un regalo que se le daba al papá en su cumpleaños. Happy birthday dad. Y aparece el niño feliz con su mamá dándole un paquete de Chesterfield al papá. A ver, ya no fumamos. O sí, pero si fumamos sabemos que la tenemos difícil, que tenemos una enfermedad que se llama tabaquismo y que no nos hace mucho bien. Y nos adaptamos, entendimos que eso que era normal ya no lo es más. Aquí puse un pasaje viejo, un tiquete, un boleto de avión viejo. ¿Por qué? Antiguo. A ver, yo recuerdo que a mí mi papá me llevaba al aeropuerto a ver los aviones y a saludar a los viajeros que llegaban. Cuando hoy en día ni siquiera podemos pasar de, no sé, la zona de restaurantes a ver absolutamente nada. uno acompañaba a los viajeros hasta que se subían al avión. Eso ya no se puede hacer. Y hoy en día estamos acostumbrados a los procesos de seguridad que después del atentado de las Torres Gemelas del 9-11, del famoso 9-11, se nos impuso sacar el computador, quitarse la correa, las llaves, el celular, la chaqueta, la americana, la chamarra, como la quieran llamar. Hay que quitarse todo, quitarse los zapatos, no llevar nada de metal, pasar la maleta por rayos X, que lo vuelvan a revisar. Eso fue muy molesto. Ya nos acostumbramos. Hoy en día ya sabemos que eso es parte del viaje. Ya no llevamos líquidos, ya no llevamos líquidos de más de 100 mililitros porque sabemos que nos los van a quitar. A todo eso nos acostumbramos. Se nos volvió nuestra nueva normalidad y nos acostumbramos a viajar como sospechosos. Y ahora nos vamos a tener que acostumbrar a viajar como parte de un equipo de laboratorio biológico. Cuando viajemos ahora seguramente nos van a utilizar máscara. En algunos casos nos exigirán hasta la careta facial. Algunos de los viajeros los veremos viajando con trajes antifluidos. Las azafatas o las auxiliares de vuelo estarán protegidas. En fin, ¿a qué nos tendremos que acostumbrar? No sabemos, pero nos acostumbraremos como nos hemos acostumbrado a todo. El azúcar, aquí el azúcar es normal, pero hoy en día ya nos cuidamos de lo dulce, ya no es tan normal, ya miramos, queremos mirar el contenido calórico. Nos acostumbramos, lo que antes no mirábamos y no nos importaba, ahora lo vemos, ahora estamos pendientes. En esta nueva anormalidad pues pasará exactamente lo mismo. En muy corto tiempo pues muchos de nosotros nos tocó adaptarnos a teletrabajar. Los webinars como este hoy en día son diarios, podemos encontrar mil alternativas y por eso les agradezco que estén hoy aquí con nosotros porque webinars tenemos hoy en día los que quieran y se desarrollaron en poco tiempo. No era una herramienta muy usada, no nos sentíamos muy cómodos, hoy en día nos acostumbramos a interactuar por esta vía. Nos protegemos con distancia y nos acostumbraremos a protegernos con distancia. Aquí hay mucha polémica, hay muchos problemas, pero al final vamos a tener que aprender a convivir con este virus al menos hasta que haya una vacuna y mientras no la haya y no se pueda hacer en masa y no se pueda distribuir, son cosas que uno no dimensiona. Puede ser que la vacuna quede lista y aprobada para final de año, si el experimento de Oxford y AstraZeneca funciona o si el de Moderna que lo están haciendo también ya funciona y se aprueba la vacuna, pues seguramente vamos a estar muy contentos, pero de ahí a que nos puedan ilocular a 3.000 millones de personas, eso tiene una distancia, o sea, eso no se hace en dos meses ni en tres meses porque de hecho la capacidad de producción de las dosis necesarias para inocular a la cantidad de población que haría que se desarrolle la famosa inmunidad de rebaño a través de la vacuna, eso va a demorar, así que nos toca acostumbrarnos seguramente a vivir con este virus y con entradas y salidas, o sea, bajo el pico, no pasó nada, hay un contagio, será más zonificado, ya no serán ciudades enteras, pero de pronto en la colonia donde usted vive o en el barrio donde usted vive le tocará encerrarse durante dos semanas porque allí hubo un brote, hoy pasó en Alemania, hay un pueblo específico donde hubo un brote y ese pueblo lo volvieron a encerrar y así será y tendremos que vivir así y tendremos que aprender a convivir con esto hasta que haya una solución final y nos acostumbraremos y haremos lo que hacíamos y nos seguiremos adaptando y parte de esa adaptación pues tiene que ver con la educación, la pregunta que hay que hacerse no es ¿para qué ahora? la pregunta es ¿por qué no ahora? o sea, la pregunta en este momento no podemos es como no tenemos una situación normal mis planes se detuvieron, no, eso tiene que continuar, la pregunta que hay que hacernos es ¿por qué no hacerlo ahora? ¿por qué si tenemos que decidirnos a estudiar una segunda lengua no lo hacemos ahora? si es beneficioso para el cerebro si nos da ventaja si es un insumo como lo decíamos y tenemos que tenerlo para poder progresar ¿por qué no hacerlo ahora? ¿por qué en Berlitz? pues sí, esta es una charla de Berlitz y en Berlitz pues ofrecemos una forma muy rápida y efectiva de aprender un nuevo idioma porque nuestro enfoque está centrado en la inmersión o sea, estudiar en Berlitz es lo más parecido a irse al extranjero es lo más parecido desde el día uno y está aprobado porque llevamos haciéndolo 142 años ya ¿sí? yo creo que sí, 42 años 142 años el método nuestro es lo que más se parece a irse al extranjero y es lo que más se parece a como usted aprendió de niño porque lo hacemos hablar en la lengua desde el inicio no, la gramática es un tema que se apropia posteriormente nuestro objetivo es que usted hable cuando usted aprendió a hablar su lengua materna de español su mamá no le decía a ver Juan pídeme el agua en presente perfecto no, usted pedía el agua su mamá se la daba y usted veía cómo hablaban y ya después en la escuela aprendió que era presente perfecto y cuánto lo hemos olvidado realmente a mí me preguntan la mitad de los tiempos en el español y no me lo sé pero los sé usar y los uso y los escribo entonces para Berlitz lo importante es el uso de la lengua la capacidad de desarrollar comunicación con el entendimiento de la cultura del idioma que usted quiere aprender bien sea inglés o bien sea otro ¿y cómo se puede hacer hoy en día? pues sí normalmente hemos estado muy acostumbrados a que nos digan que en persona nos va mejor que en persona es más fácil aprender es cierto hasta cierto punto porque pues hoy en día ya tenemos la posibilidad de hacerlo en línea y tenemos la posibilidad de hacerlo combinado en línea y en persona pero cuidado porque este en línea tiende a confundirse muchísimo con lo que es el autoaprendizaje que también lo tenemos el autoaprendizaje es cuando yo tengo unas lecciones en internet tengo que estudiar me preguntan me hacen ejercicios de correlación de vocabulario incluso de pronunciación con motores de pronunciación de escucha con gente que me lee textos y eso funciona mejor o peor pero esta metodología de Berlitz no es este online no es autoaprendizaje este online es hacer lo que estamos haciendo hoy ustedes me están escuchando en vivo en directo van a interactuar conmigo cuando veamos sus preguntas ¿sí? con la única diferencia de que no nos desplazamos a estar juntos y en esta circunstancia pues eso es fundamental eso es fundamental entonces es una entrega cara a cara in person persona a persona pero a través de una herramienta digital como es el computador o como es su tablet o como es su teléfono esa es una metodología muy útil en este momento es lo que llamamos nosotros un aprendizaje 100% guiado por un profesor en tiempo real o sea hay un profesor permanentemente guiando su aprendizaje el profesor es quien lo hace practicar bien sea en privado o en grupo le hace practicar le hace usar la lengua y al usarla la aprende y luego va obviamente apropiando reglas gramaticales y cosas de esas pero no es en Berlitz no es el centro del aprendizaje la gramática es una consecuencia no es la forma de aprender la lengua así no aprendemos lenguas cuando vamos a poder volver a tener el in person no sabemos por la distancia mire por cantidad de cosas va a ser va a ser más demorado de lo que pensamos ustedes se imaginan uno aprendiendo una lengua con un profesor que está frente a uno con un tapabocas por seguridad y por bioseguridad además exigida por regulaciones gubernamentales uno para poder aprender una lengua tiene que ver cómo se mueve la boca de la persona que le está hablando hablar despide las micro gotas de las que tanto hablan por eso tendríamos que usar un tapabocas y usar un tapabocas mientras enseño una lengua pues es difícil o sea aunque tengamos la oportunidad de estar en persona pues durante un tiempo no va a ser tan efectivo mientras que si estoy en una cámara si me puede ver me puede ver pronunciar le puedo hacer repetir le puedo ver la pronunciación y el blended que es el ideal porque pues si no quiere ir durante dos días de la semana al centro de enseñanza las toma desde su casa y luego va al centro de enseñanza una vez a la semana para tener un contacto más social pues también va a tener limitaciones porque por ahora pues el tema del distanciamiento social nos está impidiendo hacerlo de hecho la educación ustedes lo han visto tiene que reactivarse cuando esté en semáforo verde y ya según el doctor López Gatell pues esto va para octubre entonces pues hay que ver cuando podamos regresar cómo regresaríamos les hablaba del autoestudio del self story que puede tener pues varias formas una es el autoestudio con un profesor con unas con unas sesiones de práctica a las que usted se une con otras personas y practica lo que aprendió es distinto a un aprendizaje guiado 100% este es un método es un método de gran flexibilidad en el primero necesitas horario en el self study y no hay horario ahí es cuando usted pueda lo hace y hay personas que necesitan esa flexibilidad por la configuración de su trabajo etcétera entonces esta forma de aprender es válida es efectiva y le da flexibilidad esto también es el autoestudio bueno con lecciones online el autoestudio con lecciones en vivo o con práctica en vivo con un profesor en el centro de enseñanza que también tenemos esa modalidad y la última es el autoestudio con sesiones en línea en grupo estas estas son como las tres formas de hacer autoestudio que más se conocen en el mercado y que Berlitz tiene a través de su herramienta CyberTeachers ¿cuándo vamos a poder volver a esto del autoaprendizaje con práctica guiada con un profesor? aquí ya es práctica usted aprende con la herramienta y practica con un profesor en el primer caso usted aprende y practica con el profesor o sea es completamente distinto ¿cuándo vamos a poder tener las lecciones en vivo con autoestudio? pues va a demorarse porque no va a ser fácil regresar a grupos o sea en Berlitz los grupos son pequeños son de 5 personas máximo entonces pues seguramente vamos a poder manejar el distanciamiento social con alguna facilidad cuando podamos volver yo no voy a hablar de competencias en específico pero normalmente nuestra competencia trabaja con grupos de 12, 15, 25 personas miren por más que usted quiera 25 personas no las distancia socialmente de ninguna manera en un salón de clases eso no es posible no es posible con lo cual pues no van a ser rentables no van a poder dictar las clases ¿qué van a hacer? va a ser complicado muy bien Berlitz tiene un método que es eficaz indudablemente ya se los he descrito es una técnica de procesaje inmersiva que está orientada por objetivos es rápido o sea en Berlitz usted voy a decírselo si no sabe nada de inglés en un año va a ser capaz de llegar a lo que se llama el nivel de competencia funcional donde usted va a poder tener conversaciones por ejemplo para entender contextualmente en unas vacaciones una charla con un nativo pedir tranquilamente en un restaurante en un hotel con tranquilidad solicitar que le cambien una reserva discutir sobre moda absolutamente funcional en un año lo logra ya para lograr una competencia profesional requiere un año más pero en dos años se está hablando inglés y irse al exterior eso es bastante rápido y dedicándole un tiempo diario que no es exagerado porque el método es efectivo ahora puede hacerlo en una semana sí claro que sí nosotros tenemos en cuatro semanas podemos llevarlo a nivel funcional pero tiene que dedicarnos nueve horas de su día en privado y lo llevamos eso es una técnica inmersiva que manejamos y si algunos de los que están viendo la charla tienen esa necesidad tenemos el curso se llama Total Immersion y somos capaces de llevarlo en cuatro semanas a nivel funcional y en ocho semanas lo llevamos a nivel de competencia profesional flexible tenemos muchas opciones de horario yo no me voy a parar en eso ya pedirán información si están interesados y es muy práctico porque nuevamente lo hacemos a través de la conversación y lo hacemos a través del contacto con la cultura de la lengua que está aprendiendo para que pueda realmente entender cómo se usan las habilidades un profesor de Berlín no le va a hablar en español desde el día uno le va a estar hablando en inglés dirán cómo igual que su mamá hizo cuando usted aprendió español no se preocupe y funciona el método está comprobado porque decimos a veces que es difícil aprender inglés por motivación por ansiedad por estrategias de aprendizaje por estilos de aprendizaje todo esto es superable usted tiene que decidirse si se decide lo logra yo no quiero ponerme como ejemplo pero yo he logrado aprender incluido el incluido el inglés tres idiomas más gracias a Berlitz ya de adulto y adulto adulto no estoy hablando de 25 años estoy hablando ya grandecito y lo he logrado y no tengo ninguna habilidad especial para aprender idiomas es simplemente que el método funciona yo hablo inglés obviamente español hablo portugués y hablo catalán y lo he logrado aprender ya adulto ¿por qué no es difícil aprender inglés? se dice no tengo tiempo para aprender bueno con nosotros puede programar la experiencia hay diferentes horarios diferentes opciones diferentes tamaños de grupo etcétera hay mil opciones he intentado aprender un idioma a través de otros métodos sin éxito sí estamos seguros que ha sido así pero Berlitz o sea llevar 142 años haciendo esto exitosamente ¿cuántas compañías que enseñan idiomas lo pueden decir? el que llevemos 142 años en el mercado ya indica el nivel de éxito que tenemos no dura una compañía 142 años no logrando sus objetivos nosotros logramos que usted hable la lengua que es lo que usted necesita ¿sí? aprender un nuevo idioma es intimidante como muchas cosas como muchas cosas pero nosotros no intimidamos nosotros acompañamos a nuestros estudiantes nosotros estamos como es un proceso de conversación es agradable aquí no estamos exigiéndole a nadie que aprenda y memorice le estamos diciendo venga conversamos y yo aquí pongo el ejemplo cuando viene un norteamericano o un inglés o un australiano y le dice a usted en la calle perdón señor perdón usted no le contesta le contesta y hasta le parece agradable que un australiano o un inglés intente hablar español bueno nadie más acostumbrado a escuchar su lengua nativa mal hablada que los que hablan inglés están acostumbrados entonces esa vergüenza que nos da que es que no pronuncio bien es que me equivoco mire si hay alguien acostumbrado a que la gente se equivoque con su gramática con la pronunciación con el vocabulario son los que hablan inglés porque como es un idioma tan extendido hay mucha gente que lo habla con errores tan acostumbrados entonces hay que dejar esa 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 pena de tener que ser perfectos no hay es que comunicarnos si nos aprendemos a comunicar ya hemos avanzado un montón luego lo podemos perfeccionar pero lo primero que hay que hacer es comunicarse ese es nuestro objetivo en Berlitz bueno esta es una frase final que les quiero compartir si tú crees que puedes puedes si tú crees que no puedes no puedes tanto si piensas una cosa como la otra estás en lo cierto es una frase del famoso Henry Ford el fundador de la firma automotriz Ford que creo que encaja bastante bien en el tema de pensaje de una lengua hay que pensar que se puede si piensas que no puede no lo va a lograr nada no solamente no aprender lenguas si tú crees que puedes puedes si tú crees que no puedes no puedes tanto si piensas una cosa como la otra estás en lo cierto Henry Ford ya finalizando para entrar al tema de preguntas les voy a dejar este slide para que los que quieran que les contacten o contactarnos para mayor información lo pueden hacer a través de estos correos electrónicos o de estos teléfonos locales yo le voy a pedir a nuestro amable moderador Alejandro Martín del Campo nuestro director de Mercadeo que me ayude con el procesamiento de las preguntas que surgieron para darle la palabra o que nos escriban las preguntas a las personas que levantaron la mano aquí tengo a José Rogelio a ver José Rogelio te voy a permitir hablar para que nos preguntes adelante tienes que quitarle el mute a tu micrófono creo listo eso mira yo estoy interesado en el idioma portugués mi pregunta es si tienen pronto disponibilidad de del programa de autoestudio para portugués si tenemos una disponibilidad inmediata vosete que eliga este es portugués si vosete que eliga haga los números y vosete va a tener una usada para vosete si tenemos el programa lo tenemos en esta modalidad de presencial a través de de una aparato digital pero está disponible así que por favor contáctanos y te van a atender en cualquiera de estos países gracias Rogelio voy a buscar más personas que hayan levantado la mano a ver Josué gracias Josué si le quitas el mute a tu micrófono ya tienes ya te di buenas noches para para volver a a retomar el inglés en algún momento lo estuve tomando tres niveles básicos para poderlo volver a retomar hay grupos ahorita abiertos o como funcionaría esta nueva modalidad si si José Rogelio como te digo la flexibilidad de Berlitz es tanta que seguramente como lo único que haríamos sería una evaluación te haría nuestro equipo una evaluación para saber si esos tres niveles básicos que conservaste porque no sabemos que tanto tiempo paraste y en esto de la lengua a medida que vas avanzando en los niveles cuando los niveles son los más básicos el haber dejado de hacerlo un tiempo te afecta bastante cuando los niveles son más altos la afectación es menor porque ya tienes ya adquiriste las conexiones neuronales bastante desarrolladas entonces conservas la lengua pero en esto la práctica es fundamental entonces que te tengo que decir contáctate con nuestro equipo te van a hacer una evaluación y te van a decir Josué esto es este es el nivel donde estás y te recomendamos este programa para hacerlo de esta manera y estas son las opciones que te ofrecemos que hay bastantes entonces ese sería el proceso muchas gracias a ti bueno a ver si hay más manos levantadas no quiero que se me quede ninguna no veo más te cuento algunas que tenemos que tenemos por acá Jorge vale por favor muy bien Jennifer Córdoba nos hace la siguiente pregunta ella sabe que hay los grupos de Berlitz son pequeños y donde bueno pues toda la gente está participando pero que pasa en algunos casos cuando pues a los estudiantes se les dificulta hablar y la clase solamente dura una hora como garantizamos que realmente sea productivo el tiempo para aprender la respuesta es sencilla evidentemente entendemos que a veces no todo el mundo tiene el mismo ritmo pero para eso hacemos lo que se llama nuestra consejería o sea cuando un profesor detecta que tenemos un alumno que no está pudiendo ir al ritmo que está el resto del grupo le proponemos irse a un nivel distinto o le proponemos hacer algunas sesiones de nivelación para que lo pueda lograr o y puede pasar vamos a ser absolutamente francos hay personas a las que este método no se les adapta hay personas que les gusta memorizar y les gusta la gramática y prefieren ese método si eso lo detectamos se lo vamos a decir y le vamos a decir aquí está su dinero es mejor que vaya a otro método no nos pasa muy a menudo pero hay que ser sinceros no a todo el mundo se le adapta entonces la clase tiene un método y está diseñado para que todos puedan hablar y todos vayan al ritmo en el que razonablemente se aprende si alguien no lo está logrando lo vamos a diagnosticar y vamos a trabajar específicamente en ayudarle a esa persona para ver cómo o la nivelamos con el grupo o le sugerimos un grupo donde el avance sea más acorde a su nivel o la cambiamos de nivel pero solución le vamos a encontrar lo que no vas a hacer es perder tu dinero no lo vas a perder muy bien gracias también nos preguntan ¿qué tipo de certificaciones manejamos y cuáles son estos cursos de preparación para estas certificaciones? pues manejamos el TOEFL manejamos el TOEIC hay unos cursos de preparación específicos que si exigen o sea hay que tener claro cuál es tu objetivo si lo que quieres es certificarte para decir que hablas inglés pues lo primero que vamos a hacer es hacerte una prueba de nivelación para entender si tienes el nivel para que cuando te preparemos para la prueba efectivamente lo logres porque lo que no ofrecemos es milagros o sea si eres una persona que tiene un nivel en el marco como un europeo B1 y te están pidiendo certificarte en un TOEIC o en un TOEFL B2 o C1 no te vamos a dictar el curso diciéndote que te vamos a resolver ese problema porque eso no pasa una cosa es prepararte para un examen y otra cosa es darte las habilidades necesarias para demostrar en el examen que tienes ese nivel entonces si lo que necesitas es cualquier certificación hay el TIES TOEIC TOEFL nosotros te preparamos pero solo te vamos a preparar conociendo cuál es tu objetivo y qué quieres lograr jamás te vamos a ofrecer un milagro eso sí de una vez te lo digo si estás en B1 y te están pidiendo certificarte B2 te vamos a decir no te vamos a preparar para que des examen B2 porque eso no funciona tienes primero que llegar a B2 y luego te preparamos para que cuando presentes la prueba te certifiquemos B2 gracias Jorge me voy a unir tres preguntas en uno porque están muy relacionadas Verónica Guerrero Gabriela Mercado y Alejandro Carral nos preguntan que si tenemos cursos de verano para niños de 10 años qué cursos de idiomas tenemos para niños de 12 años y para niños de 5 o 6 años en este momento en este momento tenemos nuestro producto estrella en estos momentos Verlitz Play que es una herramienta es una es una interacción con los niños donde aprenden inglés a través de lo que se llama gamification o sea jugando con un profesor en vivo no es que los ponemos en una pantalla que hagan jueguitos y ahí van aprendiendo no hay un profesor poniéndolos a aprender a través de la competencia del concurso del juego y está haciendo de un éxito gigantesco es para niños entre los 9 y los 17 años el curso de verano intensivo podemos ver un programa específico para quien lo necesite intensivo normalmente no hacemos programas muy intensivos en verano cuando es en línea porque los niños se cansan se cansan y entonces los papás también se cansan de tener al niño sentado 3 horas diarias en un computador es difícil pero si tenemos cursos donde pueden cruzar un nivel en 7 meses teniendo pues una disciplina a través del gamification con mucho éxito ese producto está teniendo un éxito increíble en todo el mundo con Berlitz y particularmente en América Latina podemos hacerles demos contacten a estos teléfonos ya estos correos que tenemos aquí o cuando hagamos la encuesta al final digan que están interesados que los contacten y nuestros asesoros los van a contactar y les van a buscar una solución para lo que requieren pero si tenemos en línea entre 8 y 17 años tenemos que ofrecer para los niños más pequeños que nos preguntaban estamos a punto de presentar una solución pero se nos va a demorar un par de meses con los niños pequeños el rango de atención que se maneja con un niño pequeño en un computador hay que ser muy cuidadoso de cómo lograrlo porque se distraen con mayor facilidad es normal son más chiquitos es más difícil que se nos concentre en un computador entonces estamos enseñando un producto específicamente para esas edades para poderlo dictar con una dinámica online y esperamos estarlo presentando entre 1 o 2 meses es lo que nos dice nuestro departamento de desarrollo Muy bien Elena Carmona quiere saber tu opinión de cuál es la mejor forma de conectar el cerebro neuronalmente y aprender idiomas diferentes como adulto práctica práctica forzarte a no traducir precisamente ese es el método Berlitz el profesor te va a obligar a usar la lengua aunque no la hayas visto en tu vida y esa es la forma como te obligas a desarrollar conexiones neuronales porque si no lo que desarrollas es puentes y la traducción siempre la vamos a usar cerebralmente es inevitable que lo hagamos de vez en cuando pero a medida que avanzamos vamos perdiendo eso y vamos entrando en la lengua pero eso solo se logra con conversación usarlo y nosotros obligamos al estudiante a que lo use sin vergüenza puede pronunciar mal puede equivocarse nadie le va a hacer saber que su equivocación es positiva equivocarse en el método nuestro es positivo porque nos permite la corrección y nos permite el aprendizaje muy por el contrario si la persona no participa probablemente no se adapta al método y nos toca pues decirle que no es el método que requiere cuál es la mejor manera no solamente ya por fuera pues escuchar mucho leer mucho en la medida que vas pudiendo incluso yo recomiendo si uno está empezando en el inglés no le debe dar pena uno puede leer cuentos infantiles en inglés para desarrollar la asociación entre la letra lo que escucha etcétera ahora el material que entrega Berlitz ya le da eso porque le da un material de práctica específico para que según su nivel pueda ir desarrollando esas conexiones neuronales que tiene pero como todo es práctica es constancia nada se logra sin constancia y la constancia es decidirse hacerlo y tener disciplina milagros no hay en esto por más bueno que sea el curso de Berlitz todavía no hemos logrado lo que se hacía en la película de Matrix que es que nos conecten atrás y nos metan un cassette de conocimiento y quedamos sabiendo Kung Fu todavía no eso todavía no lo hemos logrado hay que hacer esfuerzo y el esfuerzo es importante y todas las metas importantes en la vida se logran con esfuerzo entonces si me preguntas esforzándose trabajando haciendo lo que te piden los profesores que son tus guías practicando haciendo las prácticas escuchando películas escuchando música escuchando noticias las noticias ayudan mucho al desarrollo del oído porque porque es como como las dan en un ritmo muy especial uno entiende más fácil luego ya evoluciona las películas y por último evoluciona las canciones si ustedes me preguntan lo más difícil de entender son las canciones porque las canciones acortan palabras las unen cuando uno ya empieza a entender canciones ya está al otro lado pero eso es lo último que le va a pasar al principio va a entender las noticias después va a entender las películas y por último va a entender las canciones eso al menos ha sido mi experiencia entonces todos esos elementos ayudan si uno está interesado en aprender una lengua todo lo que involucre en su aprendizaje le va a ayudar y nosotros le vamos a dar en Berlitz no solamente la clase sino le vamos a decir mire mire esta película que le va a servir para este tema que vimos haga esta lectura corta mire este video en YouTube o sea tenemos materiales complementarios además del material propio nosotros no trabajamos con materiales ni de Cambridge ni de nada esos son materiales Berlitz adaptados al método Berlitz gracias Jorge esa respuesta contesta la pregunta de Gabriel Saldaña vamos a otra pregunta de Martín Hernández desde tu punto de vista ¿cuál es el principal diferenciador de Berlitz contra otras compañías que tienen más tiempo online y también comparando la parte de calidad y precios? sí a ver la primera diferencia es que ninguna compañía tiene 142 años haciendo esto la segunda es que decir que uno tiene un método conversacional es tan fácil como pero no es tan fácil aplicarlo o sea la razón por la cual nosotros somos exitosos es porque la traducción está descartada de nuestro método entonces pero somos exitosos en términos de precios somos competitivos pero la razón por la cual no somos los más baratos es porque somos los mejores y los más efectivos cuando una persona va a Berlitz a aprender inglés sale hablando inglés eso lo podemos garantizar y el tema de la experiencia online no nosotros a ver ahí sí toque refutar probablemente no no fuésemos tan conocidos pero la primera compañía que desarrolló en el mundo el aprendizaje a distancia del inglés fue Berlitz en el año 1981 ofrecía las primeras clases por teléfono sin tener que ir a un centro se llamaba al estudiante para enseñarle inglés por teléfono y fue la primera compañía que desarrolló los kits para estudiar en su casa el inglés con casettes con libros y en 1991 lanzamos al mercado el producto Telelang que es una compañía de Berlitz que lleva muchos años funcionando con su producto Cyber Teacher con gran éxito a nivel corporativo entonces tenemos muchísima experiencia en el tema online y en el tema de dar clases presenciales o sea con un profesor en vivo con 100% guía a través de un computador somos líderes ese método no lo tiene todavía desarrollado nadie lo que ha hecho la competencia es que le tocó conectarse en Zoom pero no tienen el método que nosotros tenemos hace ya BBC la primera clase de Berlitz Virtual Classroom se dictó en el año 1997 Alejandro tal vez sí más o menos por ahí más o menos por ahí o sea que dictando clases de este tipo llevamos bastante tiempo entonces además si aún tienes duda es fácil te damos la demo que necesites para que experimentes lo que es tomar una clase Berlitz con relación a lo que hace la competencia estamos tan seguros de nosotros mismos que te damos esas clases demo para que nos compares y compares lo que hacen los demás Gracias Claudia U nos pregunta ¿qué otra lengua recomiendas estudiar además del inglés? Depende de tus necesidades esa sí es una respuesta que me toca darte así porque pues si por ejemplo si eres un médico o una doctora o una médica el alemán sería importante si trabajas en derecho penal el alemán sería importante o el francés es una lengua muy importante para el derecho pero si trabajas como director de ventas o como un representante o ejecutivo comercial en América Latina pues el portugués te puede dar una ventaja entonces depende realmente de cuál es tu necesidad en qué ambiente te muevas si es simplemente por enriquecimiento personal pues indudablemente el alemán es una lengua muy rica de hecho si estás en el sector salud los alemanes están pidiendo a gritos llevarse gente Berlitz en México maneja para la Agencia Nacional de Empleo Alemana el programa de capacitación rápida de enfermeros y enfermeras mexicanas que se van a trabajar a Alemania nosotros somos los que los entrenamos en la lengua y en la cultura para mandarlos allá para que vean el grado de efectividad que tenemos la Agencia de Empleo Alemana lo trabaja con nosotros no lo trabaja con nadie más y tomamos enfermeros que no han hablado alemán en su vida y llegan a Alemania en cuatro meses con nosotros porque tiene que ser muy rápido hablando alemán claro le dedican todo el día pero bueno es lo que nos piden Rafael Catalán nos pregunta el sistema en línea es permanente o se pasará presencial cuando la pandemia lo permita pues cuando la pandemia lo permita volveremos a presencial ¿cómo lo haremos? pues tendremos que ver cómo lo hacemos todavía hay que ver qué reglamentaciones va a sacar el gobierno específicamente para el sector de educación pero claro que volveremos a presencial lo que pasa es que hay mucha gente que ya se adapta a lo que estamos haciendo y no quiere volver a presencial pero eso lo que nos hará será crecer porque tendremos los dos mercados la gente que quiere regresar a la presencial ahí estaremos y la gente que se acostumbra en línea ahí estaremos sí volveremos y evidentemente volveremos a tener clases presenciales Verónica Guerrero nos pregunta si tiene que pagar los ocho meses del curso hablando de Play y si al niño no le gustó el curso ¿se pueden interrumpir los pagos? sí si al niño no le gustó el curso no podemos hacer absolutamente nada más que interrumpir los pagos pero no nos ha pasado hasta ahora claro que sí o sea si al niño no le gusta el curso pues no podemos forzar a un niño que tome lo que no le gusta la verdad es que hay demos podemos hacer demos de VerDisplay y los niños pasan muy bien y aprenden con mucha facilidad muy bien aquí junto dos preguntas en una las clases online son con profesores que dictan desde el país en donde estoy y son para cualquier nacionalidad eso eso es la respuesta es bien agradable porque tenemos profesores de un hub global entonces digamos te pueden tocar profesores mexicanos con fluidez nativa o sea de hecho muchos de los mexicanos que nacieron en Estados Unidos y vinieron para acá hay profesores del resto de América Latina hay profesores norteamericanos hay profesores ingleses hay profesores australianos en el portugués hay profesores brasileros ahí sí nos cuidamos de que sean brasileros porque pues el portugués de Portugal es un poco diferente y el que usamos en América Latina es el portugués de Brasil entonces pues nos cuidamos de que sean profesores que hablan el portugués de Brasil pero la clase te la puede estar dictando un profesor desde México o desde Argentina o desde Uruguay o desde Inglaterra o desde Estados Unidos no eso no es un factor o sea hoy en día la tecnología nos permite que el profesor te dicte desde donde esté la atención si te la damos en el país que contrataste por si acaso el servicio si te lo damos en el país que contrataste ahí estamos detrás tuyo atendiendo las necesidades que tengas Jennifer Córdoba nos dice que tiene levantada la mano y le gustaría hacer su pregunta por medio del audio a ver si la veo Córdoba a ver si la veo aquí tengo a Jennifer Córdoba permitir hablar adelante Jennifer tienes que quitarle el silencio a tu computador hola buenas noches hola buenas noches de Colombia y mi pregunta es si yo tengo el objetivo de aprender inglés es más por hacer una maestría y usted ahorita nos explicaba que el tema es como empezar pues en mi caso desde el nivel básico y es con la escucha cuánto en promedio uno podría tardar para entrar como de pronto a leer artículos que pues que se den una maestría de ese nivel o se necesita tomar otro tipo de curso especializado no mira a ver yo te lo voy a te lo voy a decir de esta manera cómo aprende uno una lengua lo primero que haces cuando aprendes una lengua es escuchar es lo primero que haces uno aprende una lengua si no escucha no puedes leerla si no has escuchado lo segundo que hace y estoy diciendo el proceso que surtimos todos nosotros aprendiendo nuestra lengua nativa lo segundo que te enseñan a hacer es leer no es escribir es leer cuando ya sabes combinar m con ama p con apa mi mamá me mima mi papá me estás leyendo frases básicas estás entendiendo el código de la lectura asociado a tu lengua a lo que aprendiste porque ya hablas si o sea escuchas hablas lees fíjate el orden escuchas hablas lees escribes y aprendes la gramática ese es el orden en que uno aprende una lengua entonces decirte que te vamos a poder enseñar a leer sin saber hablar no te lo podemos ofrecer tienes que aprender a hablar para poder leer con competencia si no lo sabes hablar no vas a poderlo leer con competencia puede ser que no seas muy fluida hablándolo pero tienes que tener un nivel mínimo de fluidez para poder leer artículos complejos entonces me preguntas si vas a estudiar una maestría y esa maestría es en inglés tienes que tener un nivel mínimo de competencia B2 eso es lo que exigen normalmente las universidades B2 es un proceso que ahí depende de tu disponibilidad o sea nosotros podemos como te decía llevarte a B2 en 8 meses pero tienes que hacer una inversión de tiempo y de dinero y te podemos llevar perdón en 8 meses no en 8 semanas te tenemos en B2 y arrancas tu maestría si tienes puedes hacerlo en un año puedes hacerlo en 6 meses te podemos diseñar el programa que necesites ¿de qué va a depender? de la necesidad que tengas de la disponibilidad presupuestal que tengas y del tiempo que tengas para dedicarle pero no quien te ofrezca que te va a enseñar a leer sin que aprendas a hablar me da pena decirle que te esté diciendo lo que no es cierto tienes que aprender a hablar si no va a ser muy difícil que aprendas a leer y mucho menos cosas complejas entonces mi recomendación es estudialo bien porque un discurso específico de lectura no hay ¿cuánto te vas a tardar? con Berlitz depende de lo que puedas invertir y el tiempo que tengas presupuestado de invertir en un programa normal en grupo ¿sí? en grupo yendo tres veces por semana te vas a demorar con nosotros en poder leer artículos complejos unos 16 a 18 meses más o menos menos no te puedo decir puedes hacerlo más rápido pero pues ya tienes que irte a un privado y que los hay y hay de muy buen precio entonces contacta a nuestros asesores y entendiendo tu necesidad te van a poner opciones enfrente una maestría es una inversión muy importante y efectivamente necesitas el inglés muy bien Jorge para aquellas personas que nos piden información sobre programas de alemán o como pueden solucionar una demo no se preocupen les va a llegar un correo con todos los datos para que ustedes lo puedan solicitar al asesor que los contacte tenemos un par de preguntas más Gerardo Pérez nos pregunta que si hay un periodo de prueba para el sistema para que lo pueda pues experimentar y pues se menciona un par de competidores que si lo hacen que hay con Berlitz si nosotros tenemos lo que se llama el derecho de retracto después de seis lecciones en el programa si toma seis lecciones y no le gusta el método y no se siente cómodo se puede retractar y devolvemos su dinero no hay ningún problema pero hay algo más importante todavía que no sé si los competidores ofrecen si usted asistió a clases con puntualidad participó hizo todas sus prácticas todo lo que son sus deberes del estudiante y no logra el objetivo yo le doy garantía a Berlitz le repito el nivel sin costo ese es el nivel de confianza que nos tenemos muy bien Jorge prácticamente sería todo para aquellos que nos preguntan costos les va a llegar una información por correo electrónico para que ya de acuerdo a lo que estén buscando les podamos dar una cotización en forma Josué tiene levantada aquí la mano no quiero dejarlo sin Josué ¿quieres? No, no, perdón no, ya había preguntado vale, vale gracias muy bien todo lo referente a información de los programas precios del curso de verano no se preocupen van a recibir este correo que les estoy comentando de mi parte agradecerles la atención la paciencia y espero que hayan podido apropiar alguna información de utilidad en esta webinar que hicimos el día de hoy muchísimas gracias y esperamos tenerlos en próximas oportunidades gracias a todos por ayudarnos a contestar el cuestionario que está apareciendo en pantalla son preguntas tres preguntas muy rápidas que nos van a ayudar pues para ir mejorando en la parte de los webinars y aprovechamos para agradecer su presencia y en breve estarán recibiendo el correo y la grabación del webinar también para que si se perdieron una parte lo puedan ver completo muchas gracias a todos que nos van a dar Gracias. Con esto terminamos el webinar. Muchas gracias por conectarse y estaremos en comunicación pronto. Gracias. Buenas noches. Gracias.